Este es Siloes y también YouTube, Siloes y en el Facebook, estuvimos aquí en la Plaza de Caicedo, en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali, rumbo y el boulevard, para mostrarles cómo va el avance de los preparativos de la futura COP16, que arrancará el próximo lunes 21 de octubre de 2024. Hay piquetes de la policía, del ejército, de la Interpol, cantidades de fuerza policial en la ciudad de Santiago de Cali, especialmente en el centro histórico. Hoy es jueves 17 de octubre de 2024, estamos pues en el centro histórico, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloes, repetimos, ahí le vamos mostrando, vamos por el Jorge Isá, le vamos mostrando cómo la comunidad sigue la expectativa de cómo está la famosa COP16. Inclusive las alcantarillas están con los símbolos de la famosa COP16, las alcantarillas, eso ha dejado que pensar, porque entonces están hablando que en Cali, que ha pintado los logos de la COP16, se ven como si entonces, el mensaje de los que no están de acuerdo con la COP16, como si la COP16 fuera un excremento, debido a que son las cámaras de los alcantarillados. Más adelante los vamos a mostrar para que ustedes lo vean, por allá en muchas calles del centro histórico, se ve pues esas alcantarillas hechas en alto relieve, con el símbolo, con el logo de la Codilla de Siloes. Aquí tenemos en este momento cantidades de policías de civil, miren, están preparando, ahí los están preparando a estas cantidades de policías de civil, acá al pie de la ermita, al pie del edificio Coltabaco, la ermita al fondo, y estamos en el boulevard, mostrándoles paso a paso cómo van avanzando la instalación de stands, donde la gente va a hacer negocios con la biodiversidad, y eso obviamente es lo que supuestamente se vende internamente y externamente lo que son los negocios. Entonces, estos stands son manejados por la Alcaldía de Santiago de Cali, y aquí está en la entrada del puente Ortiz la promoción.